Aproxima el tercer debate de los precandidatos demócratas y el tema de la seguridad nacional y del terrorismo se ha convertido en un eje central de la discusión en Estados Unidos. Hoy en enfoque la presidenta del Comité Nacional del Partido Demócrata, la congresista de la Florida, Debbie Wasserman Schultz. Congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Se ha convertido el tema de la seguridad nacional en prioritario a raíz de lo que pasó en París y ahora en San Bernardino. ¿Ve usted que este país está confrontando ese peligro de una forma responsable? Sí, acabo de regresar de una reunión clasificada que se le dio a la Cámara de Representantes, el director del FBI, James Comey, y también los oficiales de CIS. Me siento muy confiada que el FBI y nuestros agentes del orden público, el Departamento de Justicia, están muy pendientes de esto. Estamos tratando de averiguar exactamente cómo podemos asegurar y cerrar estas brechas. Todavía somos el país más seguro en América. Hemos hecho una cantidad de cosas para poder prevenir esos ataques terroristas para que sucedan en nuestro pueblo. Estamos tratando de afinar eso más. El presidente esta misma semana, en sus declaraciones en la oficina Oval, habló de la necesidad de revisar cómo se dan algunas de las visas. Por ejemplo, la asesina en San Bernardino recibió su visa a través de que se estaba prometida para casarse con este hombre. ¿Hay una revisión necesaria sobre las personas que están entrando aquí a Estados Unidos? No hay duda al respecto. Acabamos de hacer una reforma a través de una reautorización en la Cámara de unas visas de exención de visa. Tenemos que hacer esta reforma. Tenemos que tener mucho cuidado y vigilar para poder atrapar a estas personas que quizás nos puedan hacer daño. Pero no podemos clasificar a todo el mundo igual, de la misma manera, y actuar de una manera discriminatoria y no americana. Precisamente el precandidato republicano Donald Trump estaba diciendo esta semana pasada que la solución sería temporalmente cerrarle la entrada de Estados Unidos a cualquier musulmán, a todo musulmán. Eso es una política sabia. Hablando de discriminación en los Estados Unidos, una cosa que no es americana. La propuesta de Donald Trump de hacerlo de manera temporal o de cualquier otra forma, prohibirle la entrada de musulmanes que vienen de cualquier parte del mundo a nuestro país, es volver a la era McCarthy. Tuvimos una época en los Estados Unidos en la cual acusábamos a las personas de lo que se llamaban actividades no americanas, no estadounidenses. Y Donald Trump, esperamos que no sea presidente nunca, nos llegará a ese tiempo, nos volverá al pasado. Es inaceptable, es una locura. Y lo peor para empeorar las cosas es que había habido estas críticas de los líderes republicanos. Y ni siquiera un candidato republicano a la presidencia dice que no va a apoyarlo si Donald Trump es el candidato. Así que permítame, por favor, esta crítica, porque no tiene sentido. Si al final es el candidato, ellos lo van a apoyar igualmente. Ya en los próximos días y semanas veremos el tercer debate para los candidatos demócratas. A estos tres candidatos, Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O'Malley, están enfrentados en una contienda. Dice, por ejemplo, el gobernador O'Malley que tiene que haber más debates. Usted, como presidenta, ha dicho que no. ¿Qué responde al gobernador O'Malley? Bueno, este es nuestro tercer debate de seis debates autorizados que el Comité Nacional Demócrata va a protocinar. Simplemente no queremos sacar a los candidatos de la campaña y permitirles más bien a los votantes, especialmente a los estados que votan al principio, de poder conocer a esos candidatos. Y por último, congresista, esta semana unas elecciones históricas en Venezuela, 112 diputados de la oposición, una mayoría. ¿Preocupación o cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela? Bueno, es increíble, absolutamente increíble el logro del partido opositor de Venezuela, a pesar de la forma de cómo Maduro amaña los resultados de las elecciones. Dos tercios de la mayoría en el Congreso es lo que tiene la oposición, así que hay una gran preocupación. Yo estoy muy preocupada de que Maduro va a tratar entonces de tomar acciones que quizás limiten entonces la capacidad que ellos tienen una vez que presten juramento al principio del año para poder entonces equilibrar y democratizar y volver la democracia a Venezuela y limitar entonces las capacidades de Maduro para oprimir a su pueblo en Venezuela, que lo ha hecho durante mucho tiempo. Debbie Wasserman Schultz, congresista de la Florida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias so much. Y ahora con la perspectiva republicana nos vamos al Capitolio, a mis espaldas. El congresista Reed Ribble de Wisconsin está en el subcomité contra el terrorismo. Congresista, gracias. Es un placer estar acá, gracias a ti. Vamos a hablar del tema del terrorismo. Usted es un experto, está en el subcomité de Europa y Asia, además de amenazas emergentes. ¿Cuán preocupante es la situación del terrorismo para aquí, para Estados Unidos? Yo creo que tenemos que tener precaución, estar alerta de lo que está ocurriendo. Y tenemos que saber que ISIS tiene como objetivo a los Estados Unidos en numerosos videos e informes, especialmente con relación a Washington D.C. y la ciudad de Nueva York. Sin embargo, vamos a ver, yo creo, más acción de estos tipos de ataques solitarios que vimos en San Bernardino, California. Sin embargo, yo quiero que el pueblo estadounidense sepa que hay millares de agentes del FBI y peritos de seguridad nacional que todos los días, cuando se despiertan, ellos se cercioran de que Estados Unidos sea un sitio seguro. Y así lo hacen. Tiene que seguir su vida normal, disfrutar de sus días, feriados, pero sepa lo que está pasando alrededor suyo. Congresista, usted sabe que dentro de su propio partido, el que está liderando las encuestas en estos momentos, Donald Trump, ha dicho que quizás una solución es temporalmente congelar la entrada de musulmanes a Estados Unidos. No, yo creo que la política está equivocada. Sinceramente, ofende la concepción moral de la nación. Nosotros no tenemos una prueba religiosa en este país. La libertad de la expresión religiosa es la primera libertad que tenemos en los derechos de esta nación. No tomamos excepción religiosa a aquellos que entran a Estados Unidos. La idea para mí es ofensiva. Él está tratando de dudar esto un poco y no quieren yihadistas en el país, ni tampoco yo, ni la Cámara de Representantes, ni el Senado estadounidense. Por eso, trabajamos con el programa de visas waivers y los refugiados sirios para asesorarnos que no entren yihadistas. Pero la idea de que no vamos a permitir a alguien entrar por su creencia religiosa, yo creo que esto no es así. ¿Puede haber una conversación seria y profunda sobre inmigración en este clima político? Creo que se puede lograr. Va a tomar tiempo, va a tomar más fuerza. Tenemos que hablar con más fuerza sobre esto. Yo espero que el próximo debate republicano se escuchen estas voces y no las voces radicales con relación a este asunto. Yo creo que estás tocando el punto correcto. Tenemos que tener un debate respetuoso para manejar esta política sobre inmigración aquí. ¿Piensa usted que el señor Trump es el mejor representante de su partido? No, no es así. Yo he dicho esto fuertemente en mis comentarios con respecto al señor Trump. No es lo correcto para decir. Este país necesita personas civiles que no jueguen con los temores nuestros y tratar directamente con el tipo de discurso que amplíe la conversación y no la recorte. Mientras más poco civilizada sea la conversación, peor va a ser. Mientras más civilizada sea, probablemente los tonos van a bajar y la comunicación es necesaria sobre un tema muy crítico para nuestra nación que se puede hablar de una manera con raciocinio. Y si lo hacemos, podemos encontrar la política que nos permita seguir adelante para resolver estos problemas. Conocista Reed Rebel de Wisconsin, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo en Enfoque. Es un placer acá. Gracias. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balán. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balán. Domingos a las 12.11. En Telemundo.